La alegría de Icoyó es disfrutar el verán Vem, marca la leña rojón, traes la leña para el furgón Vem hacer la mazán Toda la hinchada del Santos gritando, cantando Y nosotros nerviosos, éramos los hinchas Estábamos ya contando los minutos en cuando era el gol Señoras y señores, le habla su capitán Espero que se sientan seguros, estén en buenas manos Vamos a despegar en este momento Aquí el copiloto, Emanuel Rodrigo Martínez ¿Manejar el mejor carro o que te manejen siempre? Voy a manejar mi carro todo el año Estamos en casa con un rival que tiene mucha experiencia en Copa Libertadores Tenemos que hacer un buen partido Para eso tenemos que preparar una buena semana Sin confiarnos, tratando de analizar bien al rival Yo siempre chuteé de la manera que chuteo, ¿no? El balón Pero tanto me lo he pensado en Chample Yo no sé de dónde salía el Chample Pero había escuchado sobre este asunto de la curva, del balón Y más que todo, empleando a los brasileros Este es un convenio muy integral Donde vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario Donde van a participar nuestros directivos, nuestros entrenadores Todo lo que es la parte médica Toda la parte de lo que es traumatología, rehabilitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!